... Un saludo, muy buenas noches. El Cine Español apoya la marca Costa de Almería... ...en su apuesta por difundir el potencial de la provincia... ...como destino idóneo de rodajes y eje turístico... ...en un acto presentado por Viviana Fernández... ...y con la presencia de los actores y actrices... ...Maribel Verdú, Ariana Gil, Javier Gutiérrez... ...Goya Toledo o Natalia de Molina... ...se ha dado a conocer el vídeo promocional que están viendo... ...en el que se muestran algunas de las localizaciones... ...que albergaron películas... ...como Exodus, Indiana Jones... ...El bueno, El feo y el malo... ...o series como Juego de Tronos... ...como ya anunció la Diputación, apuesta y mucho... ...por el binomio Turismo y Cine. Y hoy se ha aprobado en Comisión Informativa... ...el dictamen favorable para elevar los presupuestos a pleno... ...en ella, han salido adelante las cuentas municipales... ...para el año 2018... ...con el único voto favorable del Grupo Popular... ...no obstante, mañana jueves... ...se va a celebrar el acto oficial... ...en el que Ciudadanos mostrará su apoyo... ...a estos presupuestos... ...después de que el Grupo Popular... ...haya incluido hasta 63 medidas... ...que la formación naranja... ...ha propuesto para hacer ciudad... ...será el lunes cuando se celebre el pleno... ...en el que se espera aprobar estas cuentas. Mañana, a las 11 de la mañana... ...vamos a firmar el acuerdo con Ciudadanos... ...para que apoyen los presupuestos... ...para que su voto, el sentido de su voto... ...sea también favorable... ...con esa serie de propuestas... ...que entendemos que se suman al proyecto de ciudad... ...que tiene el Partido Popular... ...para esta legislatura. Y si aún están pensando en comenzar enero... ...con fuerzas y ánimo... ...les proponemos que lo hagan practicando deporte... ...y es que esta es la mejor forma... ...de arrancar con buen pie... ...además, si comienzan a cuidarse ahora... ...cuando llegue el verano... ...no les pillará el toro... ...al igual que ha ocurrido en muchos otros años... ...en los centros deportivos... ...como este que ven en pantalla... ...tienen programas personalizados... ...en los que con tan solo pesarse... ...les pueden decir el índice de masa corporal... ...la grasa... ...y lo que más les conviene a su organismo... ...para ponerse en forma. Lo que tenemos sobre todo más importante... ...es la individualización... ...de los programas de entrenamiento... ...y luego la tanita... ...que es una bioimpedancia... ...vale, que lo que hacemos es medir... ...los porcentajes de grasa corporal... ...de masa muscular... ...y así poder hacer un seguimiento... ...para que esta cliente... ...sea constante... ...de decir, de venir al gimnasio... ...y vaya viendo su progreso... ...vale, si hay algún tipo de problema... ...cada mes le renovamos el entrenamiento... ...pero ahí adaptándolo poco a poco... ...a sus necesidades... ...haciendo un progreso... ...porque muy importante en el entrenamiento es... ...seguir un progreso... ...ser constante... ...pero hacer cambios en el entrenamiento... ...vale, porque si no el cuerpo se adapta... ...y mientras la Unión Deportiva Almería... ...sigue preparando el complicado desplazamiento... ...de esta jornada... ...al Carlos Tartiere de Oviedo... ...pero al margen de ello... ...hoy ha comparecido el director deportivo... ...para explicar... ...¿cuál es la pretensión del club... ...en este mercado de invierno? Es evidente que tenemos un hueco... ...eh... ...a llenar... ...en lo que es la banda derecha... ...y... ...y el resto de las opciones que miramos son... ...dijéramos que no son defensas... ...que son pues jugadores de medio campo hacia adelante... ...eh... ...porque muchas veces a lo mejor el jugador es versátil... ...y te puede jugar en punta o en banda... ...o te puede jugar en la media punta y en el doble pivote... ...arranca la Fera Internacional de Turismo Fitur 2018... ...la Diputación apuesta con fuerza... ...por el binomio cine y sector turístico... ...y además lo hace con el apoyo del Séptimo Arte Español... ...presentación por todo lo alto... ...del nuevo vídeo promocional de Costa de Almería... ...en el que se muestran... ...algunas de las localizaciones... ...que albergaron películas... ...como Exodus, Indiana Jones... ...el bueno, el feo y el malo... ...o series como Juego de Tronos... ...así como otros emplazamientos por descubrir... ...un acto presentado por Milena Fernández... ...y con la presencia de actores y actrices... ...como Maribel Verdú, Mariana Gil... ...Javier Gutiérrez, Goya Toledo... ...o Natalia de Molina. Y en cuanto a la apuesta del Ayuntamiento de Almería... ...para esta Feria Internacional de Turismo... ...tiene que ver con la candidatura a la Capital Gastronómica 2019... ...y también con la Semana Santa... ...en Madrid esta mañana se ha presentado... ...el vídeo promocional y la candidatura... ...y ha estado arropado... ...por destacados profesionales de la hostelería y la gastronomía... ...tanto almeriense como nacional... ...así el presidente de la Real Academia Española... ...de la Gastronomía... ...o su homólogo en la Academia Andaluza... ...han estado presentes... ...los chefs, Yolanda García... ...del restaurante Alejandro... ...o José Álvarez, de la Costa... ...también han respaldado esta candidatura... ...este vídeo invita a empresas y personalidades... ...del ámbito de la cultura... ...o la televisión a sumarse... ...a este objetivo común de Almería. ...su clima, su gente... ...yo creo que realmente... ...no sabe lo que es la gastronomía... ...no sabe lo que es la vida... ...y no sabe lo que es el buen comer". En la comisión informativa... ...que se ha celebrado esta mañana... ...ha salido adelante con dictamen favorable... ...para elevar a pleno... ...el proyecto de presupuestos para 2018... ...un encuentro... ...en el que han salido adelante... ...las cuentas municipales... ...con el único voto favorable... ...del Grupo Popular... ...no obstante, mañana se va a celebrar... ...el acto oficial... ...en el que Ciudadanos... ...mostrará su apoyo a estos presupuestos... ...después de que el Grupo Popular... ...haya incluido hasta 63 medidas... ...que la formación naranja... ...ha propuesto para hacer ciudad... ...será el lunes cuando se celebre el pleno... ...en el que se espera aprobar estas cuentas... ...que alcanzarán... ...los 192 millones de euros... ...un 5,5% más... ...respecto a los del año anterior. ...mañana, a las 11 de la mañana... ...vamos a firmar el acuerdo con Ciudadanos... ...para que apoyen los presupuestos... ...para que su voto, el sentido de su voto... ...sea también favorable... ...con esa serie de propuestas... ...que entendemos que se suman al proyecto de ciudad... ...que tiene el Partido Popular... ...para esta legislatura. Las obras que conectan las avenidas Adolfo Suárez... ...en la Vega de Acá y Mediterráneo... ...continúan a buen ritmo... ...y en breve estarán abiertas al público... ...estos trabajos cuentan con un presupuesto... ...de casi 400.000 euros... ...se trata de una actuación... ...que responde a la necesidad de permeabilizar... ...una zona actualmente... ...en clara expansión... ...por los desarrollos... ...que se vienen produciendo en la Vega de Acá... ...y está llamada a ser... ...una de las principales conexiones... ...favoreciendo la movilidad... ...entre los barrios periféricos... ...del Zapillo, Nueva Almería... ...o 500 viviendas... ...las obras consisten... ...en la ejecución de un vial... ...para la prolongación de esta calle... ...desde su cruce... ...con calle argentinita... ...hasta alcanzar... ...en la avenida del Mediterráneo. COAG amenaza con movilizaciones... ...ante la falta de medidas concretas... ...para los afectados por los tornados... ...la organización agraria COAG... ...ha criticado... ...que la Junta de Andalucía... ...y el Gobierno Central... ...sigan sin concretar las medidas... ...para los agricultores... ...que se han visto afectados... ...por estos tornados. ...ahora mismo se está contabilizando... ...en torno a las 200 explotaciones afectadas... ...serían unas 250 hectáreas más o menos... ...de las cuales en torno a 60... ...están completamente derruidas... ...no se pueden recuperar... ...y están en el suelo... ...eh... ...hemos realizado todo el trabajo de información... ...de trasladar a la Administración... ...los partes de daño... ...seguimos insistiendo... ...a todos los agricultores afectados... ...que hagan esos partes de daño... ...pero desgraciadamente... ...a día de hoy... ...seguimos sin conocer... ...en qué van a consistir... ...las medidas de ayudas... ...que desde las distintas administraciones... ...tanto del Gobierno Central... ...como de la Junta... ...se dijo que se iban a poner en marcha". El aparcamiento de Torrecárdenas... ...es por fin accesible... ...el solar ha recibido una carga de gravilla fina... ...y se encuentra totalmente allanado... ...el Ayuntamiento cedía a la Universidad... ...hace más de seis años... ...el solar junto al Hospital de Torrecárdenas... ...para que se llevara a cabo... ...la construcción de la Facultad de Medicina... ...pero nada se ha ejecutado... ...ha sido y es aparcamiento... ...y no ha parado de levantar las quejas... ...de los usuarios... ...del complejo hospitalario... ...Tegera, la empresa que se encuentra... ...en la actualidad realizando... ...las obras del Hospital Materno Infantil... ...ha allanado el terreno... ...haciendo uso de gravilla fina. ¿Siempre lo habíamos dicho? Bueno, pues nosotros estamos contentos... ...estamos contentos de que sea condición en un solar... ...la cercanía de este complejo hospitalario... ...en el cual pues hay... ...es cierto que hay usuarios y pacientes... ...que aparcan ahí... ...insisto que no es una parcela... ...que sea titularidad nuestra... ...y que bueno, pues todo lo que venga bien... ...a personas que acudan aquí... ...sea por esas circunstancias... ...o sea por ejemplo... ...es una cuestión que yo creo muy importante... ...y que creo que el Ayuntamiento debía de acometer... ...como es la mejora del servicio urbano... ...del transporte urbano de pasajeros... ...creo que va a ser muy bienvenido para nosotros... ...evidentemente, nosotros desde aquí... ...desde la Junta de Andalucía... ...que podemos hacer, esforzarnos... ...en prestar la mejor atención sanitaria". La Junta ha aprobado 49 actuaciones... ...en materia de infraestructuras educativas... ...en la provincia... ...con un presupuesto superior... ...a los 30 millones de euros... ...la principal línea de actuación corresponde... ...a obras y proyectos de construcción... ...ampliación y reforma de centros... ...para adaptarlos... ...a las actuales necesidades formativas... ...y de escolarización... ...hay contempladas 16 actuaciones... ...nuevas que supondrían... ...una inversión superior... ...a los 15 millones... ...entre las que destacan... ...la construcción del nuevo IES... ...de Huercal de Almería... ...o un nuevo colegio... ...en Huercal Overa... ...además, a lo largo de este año... ...se continuará la ejecución... ...de obras de envergadura... ...como el Conservatorio de Danza de Almería... ...o la eliminación de aulas prefabricadas... ...del Colegio Torremar de Retamar. En nuestra provincia... ...las nuevas actuaciones... ...que fueron aprobadas ya... ...allá en Consejo de Gobierno... ...contemplan 49 actuaciones nuevas... ...con un presupuesto total... ...que supera los 30 millones de euros... ...dentro del plan... ...de infraestructura 18-19... ...que vienen a sumarse... ...pues a las actuaciones... ...que ya se venían desarrollando... ...desde el curso pasado... ...y que se irán... ...también ejecutando... ...a lo largo del presente año. Agentes de la Policía Nacional... ...han desmantelado... ...una plantación de marihuana en el Gido... ...y han detenido a cuatro personas... ...como presuntos autores de delitos... ...contra la salud pública... ...defraudación de suministro eléctrico... ...y tenencia ilícita de armas... ...el grupo criminal desarticulado... ...estaba considerado... ...como uno de los mayores cultivadores de la ciudad... ...dedicándose a la plantación, corte, secado... ...y posterior distribución... ...de la sustancia estupefaciente... ...se localizaron... ...y desmontaron... ...se sentidos enganches ilegales... ...y se procedió a la detención... ...de otro sujeto por un delito... ...contra la salud pública... ...y se desmantelaba otra plantación de marihuana... ...con 150 plantas... ...se han intervenido dos armas de fuego... ...445 plantas de la sustancia estupefaciente... ...o una tableta de hachís... ...están pensando ustedes en ponerse en forma... ...pues hacen muy bien... ...porque de aquí al verano... ...si comienzan con un buen plan de entrenamiento... ...podrán estar preparados físicamente... ...para afrontar... ...la llegada de la época estival... ...comenzar el año apostando por la práctica del deporte... ...es uno de los propósitos más saludables... ...que se pueden tener... ...ahora bien... ...esta práctica hay que mantenerla... ...y ser constantes a lo largo de todo el año... ...porque si no, no servirá de nada... ...en los centros deportivos... ...ponen a disposición de los clientes... ...todo tipo de ayudas... ...como por ejemplo... ...contar con un personal trainer... ...o un plan de ejercicios personalizado... ...aquí lo que tenemos sobre todo... ...más importante es la individualización... ...de los programas de entrenamiento... ...y luego la tanita... ...que es una bioimpedancia... ...vale, que lo que hacemos es medir... ...los porcentajes de grasa corporal... ...de masa muscular... ...y así poder hacer un seguimiento... ...para que esta cliente... ...sea constante... ...de decir, de venir al gimnasio... ...y vaya viendo su progreso... ...vale... ...si hay algún tipo de problema... ...cada mes le renovamos el entrenamiento... ...pero ahí adaptándolo poco a poco... ...a sus necesidades... ...haciendo un progreso... ...porque muy importante en el entrenamiento... ...es seguir un progreso... ...sea constante... ...pero hacer cambios en el entrenamiento... ...vale, porque si no el cuerpo se adapta... ...se habitúa a una metodología de entrenamiento... ...y no produce las mejoras que queremos". En este centro deportivo las mañanas... ...están tan concurridas como las tardes... ...y es que los hábitos de vida saludables... ...conllevan la puesta en práctica de algún deporte. Después de las navidades... ...la gente suele hacer un parón muy grande... ...por vacaciones, comidas familiares y demás... ...y ahora es cuando empieza realmente... ...la operación verano... ...pero la gente que va con tiempo... ...vale, para llegar al verano. Así que si aún no tienen claro si animarse o no... ...a la práctica deportiva... ...Pablo nos deja claro que aún estamos a tiempo... ...de cara al verano. ...todavía está más tiempo... ...de hecho quien venga ahora lo va a conseguir. Como cada año por estas fechas... ...la Asociación de Vecinos del Casco Histórico... ...ha celebrado las tradicionales hogueras de San Antón... ...un entrañable encuentro... ...que consigue reunir un gran número de almerienses... ...procedentes de distintos barrios. Un año más, la Asociación de Vecinos del Casco Histórico... ...ha organizado las hogueras de San Antón... ...un encuentro del que han disfrutado... ...un gran número de almerienses... ...procedentes de distintos barrios de la capital... ...con el objetivo de que no se pierda... ...una tradición del siglo XVII. Este año los vecinos se han volcado... ...en honrar al patrón... ...con una de las lumbres más espectaculares... ...que se recuerdan... ...mientras tanto, los vecinos degustaban... ...en la calle Hércules... ...bajo la falda del Alcazaba... ...todo tipo de productos... ...compartiendo así una auténtica velada... ...cuyo fin último es crear vecindad... ...la celebración de las tradicionales hogueras de San Antón... ...se completan... ...con un gran número de actividades... ...como mesas redondas, conferencias... ...y la tradicional subasta de rabicos... ...y bendición de animales... ...en la ermita de San Juan... ...prevista para el próximo domingo. El 17 de enero está marcado en el calendario de a toda vela... ...como un día clave en su historia... ...hoy, este colectivo almeriense cumple 21 años... ...lo hace apostando por la implantación... ...de varios proyectos innovadores... ...que marcarán el futuro de la entidad... ...referente en la provincia... ...en ocio inclusivo. Ambiente festivo hoy en a toda vela... ...socios, familiares y trabajadores... ...han celebrado el 21 cumpleaños de la asociación. Hoy Almería es muchísimo más inclusiva... ...de lo que era hace 21 años... ...y eso ha sido gracias al trabajo que ha hecho a toda vela... ...por supuesto... ...pero también al trabajo que han hecho los almerienses... ...por querer conocernos... ...por venir, por relacionarse con nosotros... ...y por hacer una acogida... ...que era lo que necesitaban las personas con discapacidad. Cerrar el cliché de que la gente con discapacidad... ...tiene que trabajar en un centro especial de empleo... ...y lo que queremos es fomentar el trabajo... ...en el mercado abierto... ...con lo cual el reto es ese, ¿no?... ...que haya una normalización... ...de que la gente con discapacidad... ...pueda estar trabajando pues como tú, como yo... ...en diversos puestos". Una integración laboral que resume el gran cambio social... ...que ha conseguido la entidad en estos 21 años. Ahora tenemos un servicio de empleo... ...un servicio, por supuesto, donde nos olvidamos del ocio. "...tener amigos y las personas son muy amables... ...los queramos mucho y muy bien... ...y antes venía mucho, pero ya ahora en el trabajo... ...no venía mucho, pero hoy hay cena, hay fiesta". "...está disperdida, aquí es vida, amigos... ...aquí es otra vida nuestra". Cambió la vida de mi hijo y la nuestra... ...puesto que salía con nosotros, no tenía amigos... ...y tener amigos es un tesoro... ...entonces cambió la vida totalmente... ...porque él ya pregunta... ...cuándo salgo, cuándo voy con los amigos... ...sale de viaje... ...bueno, pues en función de su viaje... ...la familia también planificamos los nuestros... ...¿qué puedo decir? Que estoy encantada". Un sentimiento que comparte toda la gran familia... ...de a toda vela en su 21 cumpleaños. ¡Felicidades! Iniciativa Solidaria de Fetico con ANDA... ...el sindicato ha organizado un mercadillo... ...para destinar todo lo recaudado... ...a la asociación de niños con discapacidad de Almería. Es el mercadillo solidario que ha organizado Fetico... ...para apoyar la labor de ANDA... ...el Hotel Gran Fama ha sido el escenario escogido... ...para llevar a cabo esta iniciativa pionera en Almería. Es un congreso en el que pensamos... ...queremos que vamos a hacer historia... ...ya que es la primera vez que nos reunimos... ...tantos delegados de Fetico... ...para un evento de estas características. En este congreso tenemos un marchandesi... ...en el que vamos a colaborar con la asociación ANDA... ...asociación de niños discapacitados de Almería... ...en el que vamos a vender unas camisetas y unas gorras... ...y todo lo que se recaude... ...se ha donado para dicha asociación. Es la primera vez que lo hacemos aquí en Almería... ...por lo que estamos muy contentos... ...y esperamos a lo largo de todo este año... ...que podamos seguir repitiendo estas reuniones... ...con tantos delegados de aquí. Desde la Asociación de Niños con Discapacidad de Almería... ...se muestran muy satisfechos por esta actividad solidaria... ...que esperan repetir muy pronto. Otra iniciativa solidaria, esta vez de los amigos de Fetico... ...y bueno, se pusieron en contacto con nosotros... ...para colaborar en este evento... ...y bueno, y viendo también... ...son tan buena gente... ...que viendo también historias futuras... ...y posibles colaboraciones, nosotros... ...la verdad que encantados de que nos reciban de esta manera... ...y que no abran las puertas. ANDA cumplirá el próximo mes de febrero... ...12 años en los que su objetivo principal ha sido... ...y es la atención al colectivo de niños y niñas... ...con discapacidad en Almería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!